Nosotros, después de un largo trajinal, después de dos años de tramitar, recibimos de parte del Ministerio un FANI, recursos económicos, como para hacer un Zoom, o sea, una aula nueva que da a calle Sarmiento. ¿Por qué lo pedimos? Por la NSEAT. Acá funcionan alumnos de 365, alumnos de la Escuela Nocturna, de SECLA, y gracias a esta apertura acá, de tanta gente que viene, estamos bastante comprimidos hace un tiempo. Surgieron en el CIEI, pedimos en varias oportunidades, con distintas reformas, un FANI, y bueno, accedimos a ello, y desde infraestructura del Ministerio considero importante y necesario hacerlo en un periodo así, para no afectar el diario de desenvolvimiento nuestro. Exacto. ¿Qué monto se pidió a través de este FANI, a lo que es el Ministerio de Educación? El monto es de alrededor de 500.000 pesos, nosotros no daban los números como para hacer un aula con todos los requisitos, pero gracias al aporte de la Asociación Cooperadora, que es valiosísimo el laburo y el trabajo que hace, ellos tienen, aportaron las aberturas, aportaron el cedo de raso, aportaron el techo, y la instalación eléctrica. Todo lo demás corre por cuenta de este FANI, y creo que vamos a llegar en tipo y forma, más o menos el 20 de febrero, con todo terminado, lo cual a nosotros nos va a dar un alivio en cuanto a espacio. Si ustedes hacen un balneo van a ver, o si vienen durante el año, van a ver que desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, acá funciona continuamente un taller de carpintería, un taller de electricidad, las aulas de tecnología, funciona un taller de vitrofusión, tenemos una sala de informática equipada, gracias al aporte de algunas computadoras de Banco de Nación que en su momento se pidieron, estamos bastante equipaditos ahora. Para ser ilustrativos, ¿cómo se extendería, digamos, vos recién mencionabas a Calle Sarmiento, qué dimensiones va a tener este nuevo espacio? El nuevo espacio tiene más o menos 6 por 8, un poquito más cerca de 50 metros cuadrados, lo cual nos va a servir para que en el aula donde estamos nos traeremos hacia el frente, pero lo que también se puede agregar es que además de este proyecto acá, hay una palabra, de continuar después de parte del municipio con una ampliación mayor que nos vendría aún mejor todavía, que es extendernos hacia Calle Leitier, en algunos otros 70, 80 metros cuadrados más. Lo que se hace ahora, en referencia a la pregunta que vos me hacías, es de alrededor de más o menos 50 metros cuadrados, con lo cual no es poco, a nosotros nos vendría muy bien para poder el curso de la noche, el curso de día, estar muchísimo más holgados. Hasta ahora también hemos comprimido la dirección, comprimido el sector de cocina, comprimido las aulas, todo comprimido. Exactamente. Sabemos que para poder sostener este espacio de taller en nuestra localidad, en esta institución educativa en particular, hay muchos requerimientos que necesita el taller para poder funcionar, teniendo en cuenta la seguridad y muchos otros aspectos. ¿Han podido cubrir a lo largo de este tiempo todo eso? En esta última etapa, con aportes del FAE, con aportes de cooperadora, hemos cubierto muchas necesidades que teníamos, que veníamos desde el año postergando, y tenemos previsto una campaña este año de salir a la comunidad, porque en realidad uno de los errores que cometimos a través de los años es no mostrar esto. Bárbara y Freddy, nosotros tenemos instalado en una institución que data del año 1900, y recién antes de efectuar la nota, revisé algunos de los poquitos archivos que quedaron, y hay nombres, muchos nombres conocidos acá, que tal vez podremos recurrir para que nos colaboren, porque en realidad cubrimos necesidades básicas, pero tenemos muchas otras necesidades y además tenemos otras aspiraciones, pensando en un poquito más adelante, en el futuro, ya que estamos en una época donde, en realidad, una etapa de la vida donde todo lo que es arte, oficios, el aprender haciendo, es fundamental para nuestra sociedad, que está muy adicto, muy compenetrado con las pantallitas, nosotros hacemos lo contrario que hacemos, o enseñamos al chico, o el chico aprende haciendo concretamente. He intentado de alguna manera, mientras escuchaba a Héctor, recordar a un emblema que tuvo esta institución como Rubén Búrguener, quien en la década del 70, en la década del 80, fue uno de los reorganizadores precisamente de este espacio. Exactamente, Rubén Búrguener, de acuerdo a los aportes del profesor Amado Rufino, tuvimos, claro, tuvimos Monzón, pero anterior tuvimos tres generaciones de Vignolo, la gente mayor acá se acuerda del apellido de Vignolo, se acuerda del apellido de Martín, y a esa gente también le demos un poquito de lo que somos. Si bien yo acabo de decir recién que tal vez no fuimos a los medios, no hicimos conocer esto acá, una de las instituciones más viejas que tiene la colonia de San Carlos es el taller número 58, el taller de educación manual 58, donde gracias a Dios, o gracias al esfuerzo de mucha gente que nos acompaña o que me acompaña acá, logramos posicionarlo y llegar a las autoridades con nuestra necesidad y ser escuchados. Honestamente, hay mucha gente, yo me gustaría que ustedes hagan una imagen o que hagamos otra nota después para ver cuánta gente normal, que maneja la empresa, que maneja distintos oficios reconocidos en San Carlos, tiene o sus ancestros, su abuelo, bisabuelo, que ha venido a prender un oficio acá. Tal vez la situación se da porque la gente relacionaba como que era el taller de carpintería de la Escuela Sarmiento, no se hablaba con la claridad del caso de esta independencia institucional. Así es, vale el agregado que le haces, Brady, porque en realidad nosotros tampoco debemos llegar a la comunidad con esta versión, siempre parecía que era algo dependiente de la Escuela Fiscal, si bien gracias a Dios trabajamos con la nocturna con la Escuela Fiscal como si fuera una sola institución, gracias a Dios. De acá dependen docentes que van y recorren la localidad de San Carlos Sur, San Carlos Norte, Matiles, Santa María, o sea, hay varios docentes como el CEF, por ejemplo, el Centro de Educación Física tiene varios docentes que recorren distintas escuelas, acá lo mismo, nomás que no lo supimos mostrar y la diferencia que hay es la antigüedad, esto data del año 1900, si hacemos un poquito de historia y ustedes me dan un segundo, ellos, esta falange o este espacio de educación viene de lo que se llamaba Escuela Nueva, en su momento, en la época de Sarmiento, lo mandó Ángel Pizurno a recorrer Europa, se instaló en Suecia, le gustó el método y trajo algo acá parecido. El 9 de agosto del año 1892, se instala el primer taller de educación manual en la provincia de Santa Fe, pero 8 años después, ni llegó 8 años después, ya en San Carlos Centro tuvimos uno, que es este, que funcionó en primera instancia frente a Valcom Provincia, después funcionó en algún otro lugar que no tenemos bien identificado, después funcionó hace unos 50, 60 años frente a la Escuela de Comercio acá, por calle Tomás Lovari, después se instaló en el, mucha gente que nos va a escuchar, se instaló en lo que es el museo hoy, y después tuvo, gracias a la cooperadora de la Escuela 365, este galpón, taller o como le quiera, que hoy está siendo transformado. Exacto, vale esta historia. Y para finalizar, para cerrar esta nota, sabemos que el taller, como dijiste Héctor, trabaja interinstitucionalmente. Hoy por hoy van a hacer un trabajo muy importante con el Centro de Educación Física, en relación a necesidades que tiene el Centro de Educación Física. Gracias a Dios, la relación que hay con los otros directivos y padres docentes es muy buena, excelente, y saben que entre nosotros podemos compartir con las escuelas, con los directivos de otras escuelas, y en este caso, por ejemplo, vale el ejemplo, bueno, surgió la rotura de un acrílico de un tablero del CEP, todos vieron por la nota la lamentable decisión de un pibe o de un adolescente, de romperlo, bueno, sale caro, nosotros dijimos, mirá, podemos estar presentes, y es aquí que hicimos el tablero para reforzar esta parte. También estamos haciendo, o llevando a cabo, los otros dos tableros para el nuevo playón que tiene el CEP. En un trabajo que tal vez muchos años atrás no se conocía o no se practicaba, bueno, hoy estamos internacionales, como dijiste vos, gracias a Dios, y eso trae múltiples beneficios y no le veo aspectos negativos porque en realidad nosotros los más viejos teníamos otra cultura, de trabajar más independientemente y cuando descubrimos que participar integradamente con otras instituciones trae muchísimo, tal ejemplo del megaconcierto, y hay varios otros ejemplos que nos trajeron múltiples beneficios, crecimiento para todos.